Cuando todo se calmó Ni una lágrima dejamos Entramos en ese trance Todo se volvió distante En cuanto nos alejamos Sé que no fue para tanto Me fascina el desencanto Mientras más te alejabas Te miraba y ya lloraba Todo se volvió tan raro No sé si es lo mejor pero yo quiero Que vengas conmigo a descansar Mientras me persiguen los inviernos Recostarnos en el fuego Preocuparnos la mitad Entre tanto tiempo yo te espero Sé que no se puede terminar Mientras nos persiguen los inviernos Aprendí que ciertos fuegos No se pueden apagar Aunque siento tan efímero Nuestro encuentro es surreal Entramos en ese trance Desarmé todas mis partes Ahora no me puedo armar No sé si es lo mejor pero yo quiero Que vengas conmigo a descansar Mientras me persiguen los inviernos Recostarnos en el fuego Recostarnos en el fuego Preocuparnos la mitad Entre tanto tiempo yo te espero Sé que no se puede terminar Mientras me persiguen los inviernos Aprendí que ciertos fuegos No se pueden apagar Mientras me persiguen los inviernos Mientras me persiguen los inviernos Gracias por ver el video